Luego me llamas, para pedir perdón Me llamas para pedirme perdón Hijo de puta Con la camiseta amarilla Hoy Brasil va con el segundo uniforme Y Colombia se queda con la camisa amarilla Y el segundo remate Lo tienes que poner Ahí, el mano de Neymar Luego me llamas, para pedir perdón Me llamas para pedirme perdón Hijo de puta Rodríguez con el perico James en la personal James con el disparo De cerca que pasó James con el remate cruzado Y una lástima que el partido termine de esta manera Alejandro La victoria fue para Colombia Colombia 1 Brasil 0 Ahí van a reclamarle todos a Neymar Que el partido ya ¡Ah! ¡Ah! Lo de Neymar Fíjate los sonidos Que lo tienen que observar ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.